El ritmo de la rumba, el sol salió, muévelo, 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 zumba Siéntelo, ya tú sientes la calor, el trabajo se olvidó, vacaciones baratos Atentamente, este brujo mate, y esta vez viene con DJ Dofra De la Marte Music Record para todo el mundo, una mano arriba por el jefe DJ Dofra El ritmo de la suerte, bailamos la arena, bailamos la arena Y la pregunta que es buena, vamos que ya salió el sal, tuve la temperatura Báile morrito, me parece ser digno, yo casi otra con eso Me calienta cuando tengo frío, y no voy a travesita a proponerte un desafío Mamita, vamos al proceso, dime quién se atreve a eso Nadie va a robarte un beso, porque tu amor es mío Yo no quiero esconderme, y besarte en los rincones Y llámame si te decides, te he pensado en mil ocasiones Tengo llores para darte, y un jardín si es necesario Y yo me parto el alma, y voy corriendo hasta tu barrio ¿Qué te quieren que te bebe? Mamita rica, mamón, a darle fuerte Esta noche está hecha pa' ti, pa' mí, que el verano te acaliente Con tu movimiento y ese bikini me pone violentamente Yo solo quiero que tú sepas que ese verano te acaliente Bailamos la arena, bailes, 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 bailes La pregunta que es buena, vamos que ya salió del trato Pero la temperatura, bailes, borrita, bailes, bailes, bailes Te pareces delirio, y yo no se lo canso Yo sé que tú quieres que suene lo nuevo La pista encendía, verano a fuego Baila conmigo, niña, te lo ruego Tu cuerpo me dice que el amor no es ciego Matamos la liga, tú llamas a tu amiga No pierdas el tiempo, solo hay una vida, ey Lo que es por ley es por ley Respeto pa' todos los DJs, tu impulsa el play Levanta la mano, moviendo cadera, ya llegó el verano Lo sabe tu rita y la mía, mi hermano Si tú quieres fiesta, entonces te la damos Chicamos dosita en la cama de apita Estamos en falla con la dinamita Sigue que siga el ritmo de mi voz Con freno, dile que ya salió el sol Salió el sol, bailamos la arena Baila, bailes, 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 bailes Y la reluta de buena, vamos que ya salió del trato Pero la temperatura, baila conmigo Te pareces delirio, y yo no se lo canso Yo no se lo canso, bailes, 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 bailes Y la reluta de buena, vamos que ya salió del trato Pero la temperatura, baila conmigo Te pareces delirio, y yo no se lo canso